¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Una más? ¿Está bien? ¿Eli? ¿Una más? ¿Una más? ¿Me da permiso a mi lófono? ¿Eli? 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 ¿Ahí? ¿Cómo se va? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches Un poquito más para atrás Diego para hacernos la foto Por favor, ahí también Vero, vero Vero, vero Vero, vero Una más Una más Diego Verónica Hola, ¿pueden ser separados por favor? A ver, Verónica Primero Diego ¿No? ¿No se puede? ¿El esposo cómo aguanta? Diego Vuelve a verme Les digo que a la vida Pero las hijas ¿Las hijas también requieren tiempo? Mis hijos, mis hijos, sí Mis hijos estuvieron aquí tres días Se ponen una semana en el 010 Y ya los alcanzo mañana No está tan bueno ¿Cómo pasaste el 10 de mayo? Ay, con ellos, obviamente Con ellos muy apapachada Con mi mamá Obviamente mi padre Con mis hijos Con tu mami Con mi mamá Y mi mamá Y mis hijos Con tu mami Con mi mamá Con mi mamá Mi mamá Y si nosotamos pero nos quedamos incluso mi mamá puede su fe en rápido creo que el toque más largo ahorita me llego en el canal en el canal en la conferencia en la conferencia había una segunda temporada del rating ha sido impresionante No hay tres impresiones. Tú quieres una segunda.